bienvenidos gamers a este su canal su amigo pomper reportándose el día de hoy hablaremos de algo que revolucionó el juego la enciclopedia fue introducida con el summer update del 2017 y fue un cambio radical en el juego pues se abrió la puerta a ganar beneficios sobre los monstruos que más nos gusta cazar está dividida en seis secciones ítems el bestiario los charms los mapas el menú de casas y las características de los jugadores nos enfocaremos primeramente en el bestiario esta parte de la enciclopedia fue una de las dos funciones de mayor impacto del juego pues con ella nos pusieron la tarea de cazar constantemente monstruos específicos para obtener beneficios y qué beneficios son esos dirán ustedes bueno la primera de ellas puedes conocer el lot de cada uno de tus monstruos favoritos por ejemplo aquí podemos ver yo ya tengo completado este bestiario de demos y me tengo la información tiene ocho mil doscientos de vida o sea que podemos conocer cuánta vida tiene la cantidad de experiencia seis mil por cada muerte la velocidad que tiene el monstruo y su armadura en esta sección también hay otros datos por ejemplo como en la dificultad del monstruo qué tan difícil es encontrarlos en el juego en el caso de los demos nos aparece como común y la cantidad de charm points que nos va a proporcionar el terminar este bestiario un poco más adelante vamos a hablar para qué son los charm points de acuerdo y podemos ver también el lot que nos puede dar cada uno de los monstruos hay diferentes clasificaciones están los comunes que es los que pueden son los tipos de los que pueden tirar todas las criaturas que mates de éstas el siguiente son las poco comunes o incomunes por ejemplo en este caso aparecen gemas ciertos alimentos o productos de criatura los semi raros son aquellos que tienen un poco más de valor por ejemplo aquí podemos ver una giant sword que ya tiene cierto valor en el mercado al igual que este las fire access y la y los gold rings los raros estos suelen ser esta suele ser la categoría más más perseguida por los jugadores porque es donde se encuentran la mayor cantidad de ítems de buen valor en este caso podemos ver encontramos el master main shield y el demon shield los cuales tienen un valor de 30k en npc y por último están los muy raro o very rare esta clasificación no todos los monstruos lo tienen sin embargo es la más buscada debido a que es donde se encuentran ítems tan grandes como una simple magic plate armor o bien si nosotros buscamos un monstruo específico que se llama war golem podemos encontrar la team key que desafortunadamente no me ha aparecido a mí yo no el loteado no he tenido la fortuna de loteado una y aquí pueden ver cómo no aparece y preguntan pero por qué si todos los demás aparecen a porque en esta categoría la única manera de que puedas ver ese lot es loteando lo tú mismo las únicas clasificaciones que desaparecen que aparecen automáticamente cuando tú obtienes el bestiario son las de comunes poco comunes semi raros y raros si quieres saber cuál es el el lot extremadamente raro de un ítem de un monstruo perdón eres tú quien lo tiene que averiguar manualmente y por las malas por ejemplo yo no tengo la fortuna de conocer de todavía el este el lot de la team key para los war golems lo siguiente a mencionar es que los charm points varían de una criatura a otra aquí podemos ver como 50 charm points es nuestra recompensa tras terminar el bestiario de los demons sin embargo si nos vamos a un costado a los fire devil vemos que únicamente nos dan 15 y ustedes se preguntarán por qué bueno esto es una clasificación que se le dio a los monstruos dependiendo de su dificultad y su concurrencia esto es la facilidad que tenemos para encontrarlos mientras más difícil es el monstruo más puntos de charm nos da y mientras menos concurrencia tenga más charms nos da también por ejemplo aquí vemos que el fire devil tiene un nivel una dificultad de fácil y una concurrencia de común es decir no es difícil encontrarlo en cualquier momento que nosotros queramos buscarlo en el en el juego podemos ir a un respawn específico y ahí siempre va a estar por ello sólo nos dan 15 puntos nos cambiamos a los demons también tienen una concurrencia de común pero ellos tienen una dificultad hard de difícil es por ello que el bestiario de los demons nos da 50 charm points ahora vamos a casos especiales por ejemplo el dustbringer es un monstruo de evento únicamente aparece durante un evento específico y si entramos a sus características podemos ver que yo he matado 5 nada más y con esos 5 completé el bestiario aquí podemos ver que llámate 5 de 5 fully unlocked me aparece el bestiario ya está completo y esto se debe a que su concurrencia es muy rara mientras mayor es la que menor es la concurrencia perdón la cantidad de monstruos que te piden para terminar el bestiario el bestiario disminuye y sus charm points aumenta vemos como su nivel de dificultad es de medio tiene un nivel de dificultad menor que el demon y sin embargo da la misma cantidad de charms esto es por su concurrencia mientras más difícil de encontrar es un monstruo más puntos te da y mientras más de mayor dificultad tiene mayor puntos también obtenemos de igual manera podemos ver en esta parte las diferentes debilidades elementales que tienen los monstruos en este caso el dustbringer tiene resistencia del físico del 10% para que sean neutrales se muestran de esta manera se muestran en blanco significa que es neutral ahí no los dice al poner el cursor cuando son débiles aumenta por arriba del 10 del 100% en este caso los dos bringers son débiles en un 10% al hielo pero son un 40% resistentes al fuego puesto que del 100 por cada 100 puntos de daño de fuego que le demos a ese monstruo únicamente va a recibir 60 esta es una de sus principales funciones y su principal beneficio son los charmos vamos a la siguiente sección los charmes aquí es donde nos van a servir los charmes esos charmes son para comprar unas de charmes y estas unas de charmes nos dan ventaja sobre un monstruo específico el que nosotros queramos con única o una única condición que tengamos ese bestiario completo si nosotros no tenemos un bestiario completo no podemos aplicarle a esa criatura el charme por ejemplo vamos a quitar aquí tengo que pagar para removerlo seleccionó la creer el charme que quiero retirar y damos clic en remover aquí nos aparece pero aquí nos aparece el precio que tenemos que pagar para poder este removerlo únicamente pagamos para removerlo le damos clic nos pregunta si estamos dispuestos a pagar les damos que sí y no los quita y ya me descontaron el dinero de mi cuenta bancario entonces vean cómo el precio se reduce a cero porque no me van a cobrar por activarlo únicamente por quitárselo a una criatura ahora si yo quisiera ponérselo por ejemplo nos vamos al bestiario vamos a buscar una criatura que no haya terminado el coste el coste no he terminado su bestiario vamos a intentar ponerle el charme nos vamos en dos buscamos al gosler y vemos que no aparece esto es debido a que esa criatura no he terminado su bestiario por ende no puedo colocarlo no puedo colocarle un charme en cambio acolito of the darkness las amazonas los ancienes carvas si me aparecen porque ya tengo el bestiario completo ahora cómo funcionan estos charmes vamos a englobar los los charmes de ataque como son zap en flame divine wrath freeze y woon esos van a ser en este caso los charmes de ofensivos ahorita les voy a explicar porque el poison y el curse entran también dentro de esta categoría funcionan de la misma manera y si se dan cuenta aquí nos lo dice se dispara en una criatura con cierta probabilidad y causa 5% de daño del de acuerdo a los puntos iniciales de vida en este caso nos dice que lo manda como daño físico por eso se llama woon es un daño físico en el caso del sap el tipo de daño es de energía del en flame es de fuego y así sucesivamente esto para acomodarlos a las debilidades elementales de cada monstruo por ejemplo si nosotros queremos decidir que echar ponerle a un demon aquí nos aparece que nos conviene ponerle o freeze o divine wrath que es daño de holy porque el demon es débil al daño de holy entonces esa luna va a ser más efectiva todavía sobre este monstruo vamos a ver un ejemplo nos trasladamos rápidamente a la hero cave para enfrentarnos un demon si consultamos la enciclopedia vemos que tengo colocado el char de freeze en los demons esto es decir que vamos a activar un daño del 5% del total de puntos de vida del demon como daño de hielo sale vamos a buscar un demon vamos a tratar de que sea uno y vamos a disparar vamos a golpearlo para ahí se activó en el primer golpe en el primer impacto es activo y tuvo un daño de 459 vamos a tratar de repetir la de repetir el char se activa tanto con nuestro golpe básico como nuestras magias pero únicamente nuestras si tenemos un sumón el sumón no tiene esa posibilidad de activar el char vamos a ver si no muere antes de que se activen nuevamente una vez más un poquito bueno no quiere ahí está de nuevo 459 puntos de daño de hielo pero el 5% de 8200 puntos de vida que tiene un demon equivalen aquí podemos ver 8200 puntos de vida y sus 5% es de 410 porque golpeamos de 459 al demon debido a esto al 5% se le añade ese 12% de debilidad que tiene el demon hacia el hielo por eso es que conviene más poner un freeze un char de hielo al demon que un char por ejemplo físico porque su debilidad hace que golpeen más esos fueron los charms ofensivos todos tienen la misma funcionalidad lo único que va a variar va a ser el elemento que usen por lo cual tenemos que tomar en cuenta las debilidades de cada uno de los monstruos si una criatura es débil al fuego entonces tenemos que ponerle el char de el char de fuego el enflame y así sucesivamente por eso para comprar un char primero tienen que pensar qué tipo de criatura es la que cazan más de acuerdo ahora continuando vamos a estudiar el char de dodge el dodge lo que nos hace es que hay una cierta posibilidad de evadir un ataque sin tomar daño alguno es decir si una criatura nos golpea físicamente hay una probabilidad de que este char se active y ese daño que nos iba a dar esa criatura por ese golpe físico no lo recibamos se anula totalmente esto pasa tanto con ataques físicos como con habilidades sin embargo ésta se activa cuando la criatura nos golpea a nosotros vamos a hacer la prueba vamos a añadir aquí a los wind pero vamos a buscarlo ya tengo el vestidio completo así que si puedo colocarlo seleccionó el wind y selecciono le que doy clic en select vean que no me cobra ni un ningún gp por ello le damos que si y ya nos cobra 54 cas pero poder retirar no por aplicar ya le aplicamos y ahora vamos a bajar vamos a buscar una criatura por aquí aquí está ahí tenemos un vamos a dejar que nos golpeen y en esta parte es donde vemos cuando se activa está intentando golpear me ahí está vean como no recibí ningún daño y nos avisa que se bloqueó un ataque ahí volvió a suceder y yo no estoy atacando únicamente la criatura me está golpeando a mí él está normal me acaba de golpear me hizo daño porque no se activó el char y si quieren confirmar la vista otra vez se vuelve activa de esa manera es el daño se anula completamente lo pueden ver en su server lock así de sencillo funciona esta runa esta runa es principalmente para dos situaciones para nikes para los caballeros que siempre van a recibir daño porque se rodean de monstruos es la principal una lo primero que tienen que comprar un nike es la runa de dodge la segunda runa es la que vamos a estudiar a continuación la siguiente runa que estudiaremos es el par y este de charm lo que nos dice es cualquier daño tomado es reflejado al agresor con un cierto porcentaje es decir cuando nos golpean ese daño se les va a reflejar a ellos mismos o sea ellos mismos se pueden matar solo sin necesidad de que nosotros hagamos algo obviamente esto es difícil porque el daño reflejado no va a ser tan grande pero es muy útil cuando tenemos de cuando recibimos ya golpes muy grandes de 400 y 500 vamos a ponerlo a prueba ya tenemos seleccionado el par y en los sidras y tenemos dos sidras me empiezan a golpear y aquí está 244 de daño sin hacer nada se le reflejó a una de las sidras que me está golpeando si nosotros nos quedamos aquí mientras más daño nos quieren este nos hagan más daño se verá reflejado por eso es que es más efectivo con monstruos ve aquí volvió a suceder esta vez le recibió un daño de 100 hit points y son golpes relativamente pequeños de menos de 300 puntos imaginen cuando sean ya de 400 y 500 los golpes van a ser de ver reflexiones de daño muy grandes es por ello que es tan útil para los nikes porque los nikes siempre van a recibir daño entonces esto ayuda a que los monstruos mueran con mayor facilidad y con eso terminamos nuestra sección de charles esto es debido a que a pesar de que todavía hay muchas runas por desbloquear en primer lugar las más efectivas son estas seis adicionándole tal vez hoy son y cursos que generan daños son ofensivas que generan daño de veneno y de muerte sin embargo hay muchas criaturas que son resistentes estos dos elementos razón por la cual no me he animado en lo personal a conseguir sin embargo los más importantes son los que abordamos hay gente a la que le gusta por ejemplo hay una que es muy tentadora que se llama gut es la que tenemos seleccionada no me di cuenta perdonen ustedes que nos dicen que al matar una criatura esta criatura va a lotear 20% más de productos de criatura esta una únicamente nos serviría si tenemos en mente la idea de estar a farmeando ítems de imbuimen por ejemplo los dientes de los tigres mutantes o el pelaje de los monos que son productos de criaturas y nosotros le ponemos a una de esas criaturas este char nos aumenta la posibilidad de encontrar más de estos ítems o bien el low blow que incrementa un 8 por ciento la probabilidad de golpe crítico en lo personal no me animo porque no siento que sean tan atractivas como las de las ofensivas que son sumamente explotables para en los team hunts ahí es donde se explotan muchísimo muchísimo más por ello es que yo tengo desbloqueado únicamente una runa defensiva y todas las demás ofensivas el dodge para paladines únicamente se debería de desbloquear cuando ya tienes un nivel decente para poder jugar al estilo nike de comer le digo yo rodeándote a pesar de que seas paladin como en los paladines tienen una gran fuerza de curación podemos usar el dodge para evitar el daño y poder debemos matar sin correr tanto riesgo sin embargo es una opción personal en mi caso yo no la use hasta hace poco siendo nivel 400 porque yo soy de la vieja escuela me gusta cazar de lejitos ahora sí y eso fue todo por este vídeo espero hayan quedado aclaradas sus principales dudas y que ahora sean capaces de sacarle un mayor provecho al bestiario y los charms de la enciclopedia de tibia pero esto no es todo aún nos quedan unas cuantas secciones más por explorar pero eso va a quedar para otro vídeo si te gustó el contenido dale manita arriba y suscríbete porque esta aventura apenas comienza y se pondrá mejor hasta luego y buena suerte en sus aventuras